Bueno mis amores, ahora vamos a continuar con Ciencia y Ambiente Y el tema, los alimentos ¿Qué son los alimentos? Son aquellos que los seres vivos comemos para vivir Que nos sirven para dar a nuestro cuerpo fuerza y energía Para poder jugar, poder trabajar y pensar Y además de eso también nos proporciona muchas sustancias que nosotros necesitamos Entonces esos son los alimentos, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy de unos alimentos que son nutritivos para nuestro cuerpecito Para tener energía, fuerza ¿Sí? Entonces uno de ellos, de los alimentos nutritivos Son los huevitos Esos que nos comemos en la mañana zancuchadito Así, eso nos da mucha fuerza, energía También tenemos la leche La leche es muy buena para nuestro cuerpo Nos da mucha energía, ¿verdad que sí mis amores? Sí, lechito También las ricas frutas Mmm, qué ricas frutas Las manzanas Las fresas Los duraznos Las manzanas, ¿verdad? Las verduras que son las verduras que son ricas Las papas, los choclos Esas verduras que son ricas frutas Son los cereales Son los cereales Debemos de comer cereales, ¿ya? También debemos de comer nuestras ricas También debemos de comer nuestras ricas Nuestros granos, los frijoles, las carabotas, las arvejitas Todos esos tienen vitaminas para nuestro cuerpo Y por eso debemos de comer nuestras arvejitas Entonces mis amores Entonces mis amores, todos estos alimentos que yo le acabo de nombrar Ellos nos sirven para el crecimiento y la fortaleza de nuestro cuerpecito Que debemos de comer todos estos nutrientes Que tienen estos alimentos, ¿ya? Bueno mis amores Ahora yo quiero que ustedes me escriban al lado de cada alimento La palabra si es nutritiva o no nutritiva Vamos a colocar al lado de las siguientes palabras que le voy a decir Si son nutritivas para nuestro cuerpecito O no son nutritivas para nuestro cuerpecito, ¿ya? Por ejemplo tengo aquí chupetines ¿Los chupetines son nutritivos para nuestro cuerpo? Ponemos ahí si nutritivo o no nutritivo Tenemos caramelos ¿Los caramelos son nutritivos para nuestro cuerpo? Para el crecimiento y la fortaleza de nuestro cuerpo Colocamos al ladito si son nutritivos o no son nutritivos, ¿ya? La carne Vamos a colocar al lado si la carne es nutritiva para nuestro cuerpo o no es nutritiva Igualmente vamos a hacerlo con los huevitos ¿Los huevitos son nutritivos para nosotros? Ya, ahí van a responder si son nutritivos o si no son nutritivos Igualmente con los bombones Los bombones son nutritivos para nosotros, para nuestro cuerpo, para el crecimiento y para nuestra energía Al ladito vamos a colocar si son nutritivos o no son nutritivos Igualmente vamos a colocar con la leche La leche será nutritiva para nuestro cuerpecito, para tener energía Al ladito me van a colocar si son nutritivos o no son nutritivos Igualmente con las verduras Verduras, verduras vamos a colocar si son nutritivos o no son nutritivos Igualmente con el chocolate, con las frutas, con las papas y el arroz Vamos a colocar al ladito si son nutritivos o no nutritivos, ¿ya? Entonces mis amores, esa es la actividad que van a hacer ustedes en su cuadernito Y la clase, la primera clase la van a hacer, también la van a escribir en su cuadernito ¿Qué van a hacer? Me van a escribir la primera clase, ¿ya? Donde digo los alimentos nutritivos Y esta, pues ahí me la van a escribir y me la van a realizar Me van a decir si son nutritivos o no son nutritivos, ¿ya? En su cuadernito de ciencia y ambiente ¿Me entendieron qué van a hacer? ¿Sí? Bueno ¡Chao, chao!